Sí, ¿qué tal? Susana, amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues, no hay cambios importantes en el esquema atmosférico del país. Continúan las lluvias dispersas en los estados con costa en el Pacífico, exceptuando a la península de Baja California y Sonora, y lluvias muy escasas en la península de Yucatán, Tabasco, Veracruz, y Tamaulipas, que son normalmente entidades muy lluviosas. Un sistema de alta presión bien posicionado en la zona fronteriza con el estado de Texas sigue propiciando altas temperaturas, ambiente seco, y ausencia de lluvias en todos los estados de la frontera, gran parte del altiplano, y región huasteca. Por otro lado, la onda tropical número quince avanza sobre mares y costas de Guerrero. Tal onda se asocia a un canal de bajas presiones que va desde Chihuahua hasta el estado de México. Habrá lluvias y chubascos dispersos en los estados del centro y Pacífico Sur. También aumenta la posibilidad de lluvia en costas de Jalisco, tierras de Nayarit, y Sinaloa. La onda tropical número dieciséis ya ingresa al Petén de Guatemala y se perfila hacia el Istmo de Tehuantepec. Mientras tanto, una zona de inestabilidad en mares de Oaxaca y Guerrero gradualmente se organiza generando un flujo giratorio, pero sería en varios días más el brote de un nuevo ciclón. Aquí en la región de Bahía de Banderas continúa el tiempo veraniego. En este amanecer había varios núcleos de tormenta frente a Costa Alegre y en la boca de esta bahía, pero se irán disipando conforme avance la mañana. Habrá cielos mezclados de nubes y sol con aumento de nublados por la tarde. Se acerca una onda y sin duda dejará lluvias principalmente en montañas aledañas. Las temperaturas máximas hoy superarán los treinta y tres grados. La mínima estuvo entre los veinticinco y veintiséis grados centígrados. Adelante, Susana.